Les traigo un tema muy importante hoy Que es sobre Las maldiciones Habladas Maldiciones que nosotros mismos Hacemos Hacia personas O hacia nosotros mismos Entonces Se que a muchos de ustedes Les va a servir esto bastante Y sinceramente Como quisiera que Que todas las personas vieran estos videos O estén conectados en estos canales O que ustedes distribuyeran esta información Porque es muy importante esta información Muy importante esta información El pueblo de Dios está atado Y no sabe por qué está atado No avanzan Ni en lo económico Ni en la iglesia Ni en sus labores matrimoniales Nada, nada Está atado Y no sabe por qué está atado Ya Perdón me digo Aquí hay gente que está Y dice que no puede entrar Yo sé que hay gente conectada Ya hay Quiero que Dar la oportunidad Que todos se conecten Y la gente no sabe por qué está atado Entonces Vamos a empezar primero con oración Vamos a empezar con una pequeña oración Ahora bien Yo sé que Del momento que usted se conecta aquí Ya muchos demonios Espíritus malignos Se empiezan a ir El pueblo de Dios El pueblo de Dios Que fluye ahí El pueblo de Dios está fluyendo Créame porque así Ten en tu mente Lo que está pasando Vamos adelante Padre en el nombre de Jesús Mi Rey En tu presencia nos encontramos Perdón a nuestros pecados Sabemos Dios Que somos pecadores Pero por tu sangre Que remata la cruz del Calvario Dios mío Acercamos tu presencia Señor vamos a hacer esto acá Yo sé que tú Haces esto Con estas personas indicadas Que se conecten Que vean estos videos En Youtube O en mi página En mi página de internet Cualquier forma Dios mío Para que la gente Sean libres Realmente libres Señor Para que vean Dios mío Que la obra Que tú hiciste Una obra completa En la cruz del Calvario Te bendecimos Jesucristo Espíritu Santo de Dios Como siempre Toma el control De este lugar acá De este momento aquí Tome el control Totalmente de mí Que no sea yo hablando Si no sea tú Hablando a través de mí Y usa Y también hable De entendimiento A la persona Que está viendo Tu video Señor O está conectada En tu momento En Youtube En el canal Señor Nos cubrimos con tu sangre Señor Tanto yo Mis personas Que están acá En familiares Propiedades Igual Todos los que están Con tu sangre Señor Nos colocamos La armadura de Dios Comenzamos mi rey Amén Amén Magnífico Repito A lo que se acaban Conectar Acabamos de El tema El tema es Sobre maldiciones Habladas Recuerden que empezamos Una serie La semana pasada Sobre la Puerta general De entrada demoníaca Puerta general De entrada demoníaca En el cual hablamos De que Una de las principales Puertas Esas maldiciones Generacionales Maldiciones Pecados Que cometimos Los pecados Que cometieron Antes pasados Y esas maldiciones Le pasa A su futura generación Incluido nosotros Y sigue ahí Y esas maldiciones Las ejecutan Que los demonios Ejecutan esas maldiciones Por eso es la gente Que está enferma Problemas Hay diabetes Con enfermedades Cosas raras Hay ruina Todo ahí Pero es porque Hay maldiciones En su familia Y recuerden Que ya Jesús En la cruz del Calvario Todo lo quitó Quitó esas maldiciones Las quitó todas Pero el problema Es que los demonios Se quedan ahí Hay que echar Los demonios En el nombre de Jesús Y ahí la falla De nosotros los cristianos Muchos cristianos Que no están haciendo eso No están echando Los demonios De su presencia Y ese es el problema Que hay Bien Entonces Esa fue la primera puerta Maldiciones generacionales Hay una puerta Ahora bien Estoy hablando de ustedes Puertas generales Vamos después A seguirla Específicamente Cada una por una Bueno Hay mucha gente conectada Gracias al señor Por eso Perfecto Línea Magnífico Usted puede empezar Desde ya Me puede inscribir Porque quieren Ahí está Para esa información De correo electrónico Porque quieren que ore Porque a mitad De este video Ya vamos a hacer Ya del programa Vamos a hacer La que manda la palabra Para que sea usted libre En el nombre de Jesucristo Entonces Vayan colocado ustedes Más o menos Porque quiere que ore Oraciones Saludos Lo que sea Y me ponen ahí Ok Bien Entonces Hay un tema Que esa La maldición Es de la Una de las puertas Que cabe entre las maldiciones Pero no maldiciones Generacionales Sino maldiciones Que nosotros mismos Hacemos Es la palabra Lo que nosotros hablamos Decimos O nos dicen Tiene poder La palabra Tiene un poder tremendo Ustedes saben La palabra Tiene un poder tremendo Por eso Jesús nos dice Nosotros Bendigamos No maldecir No maldecir Siempre hay que bendecir Bendecir Ahora bien Hay gente que dice O uno cree Que maldecir es Escuchar la palabra Te maldigo No Si lógicamente Te maldigo Ahí está Ahí está la palabra Pero Lo que No No anicia Decir la palabra Maldiciones Sino que va Implícita Si usted le dice Algo negativo A alguien ¿Ok? Por ejemplo Eres un burro Nunca Nunca serás prosperado Nunca te casarás No tendrás nunca Hijo Le dicen a usted Usted lo dice Esas palabras Esas son maldiciones Maldiciones que hay Que entran enseguida Los demonios Entran enseguida Ahí Ya Entonces Hay que tener mucho cuidado Lo que hablemos nosotros Es importante Saber lo que hablemos Antes de hablar Hay que saber Lo que vamos a decir Para no complicar la vida O complicar la vida A la otra persona O a nuestros hijos Hay jóvenes Hay personas Que le dicen a su esposa Mi negrita Por ejemplo Mi negrita Mi flaquita O mi flaquito No hermano Lo digo a usted Con cariño Pero son palabras Que de hecho La persona aquella No se va a sentir bien No se siente bien Aunque exprese bien No se siente bien Dígale mejor palabra Mi tesoro Mi amor Mi reina Incluso yo a mi esposa Le digo mi reina Entonces Siempre hay que hacer cosas Que la otra persona Se sienta bien Entonces Mucho cuidado Con las palabras Este tema es importante Por eso Parece sencillo Parece algo que Lo pasa uno Por Por Si como por No tiene mucha significación Bastante significación Tiene hermano Yo sé que muchos De ustedes Están Han sido Marcados Están Están Marcados Por las palabras Que ustedes están Recibiendo En este momento O recibieron En el pasado O en su niñez Están siendo Marcados Y le está afectando A usted Su vida Por eso es importante Conocer esto Por eso Conocer la verdad Cuando conocemos La verdad Esa verdad Nos hace libre A todos nosotros La verdad Nos hace libre En la Biblia Hay muchos casos Dime un Jesucristo Incluso Jesús le dijo A la higuera Que nunca más Tendrá fruto Y la higuera Se secó Esa higuera Se secó Esa higuera Cuando dio un fruto Se murió La higuera Entonces Y hay muchos Dicen O sea Hay que bendecir No maldigáis Porque tiene su efecto Si usted dice Palabra de bendición Los ángeles le valen Y hacen Hacen el trabajo De bendición ese Si usted dice Maldiciones Lo que sale de palabra Salen los demonios Y entran enseguida A ejecutar Eso Lo que usted Dijo O le dijeron A usted Es muy común En las escuelas En las escuelas Cuando el profesor La persona Le equivo Por razón No trae la tarea O algo así O se equivocó Hay muchos profesores Que le dicen A la persona Palabras denigrantes Y eso afecta Lo afectó Lo afectó O entre esposos Esposas Palabras denigrantes En el momento de ira De rabia Le dice Palabras denigrantes De pronto usted Ahora Está ahora En cristiano No lo dice Pero ya a usted Le dijeron eso antes Problema De pronto a usted Le voy a hacer Fácil en esto De pronto usted Ahora no está Diciéndola Y si la dice Por favor No Pidele perdón a Dios Renuncia a eso Y eche el demonio Que usted le entró ahí Entonces Pero usted Ante Es posible que Ante Ese cristiano La dijo O se la dijeron O se la dijeron Ojo con eso Hermanos Si usted Está en tu mente En un ambiente En su hogar O en su lugar De trabajo En donde hay Ese ambiente Hermano Ese ambiente De que siempre Le dicen palabras Así Hermano Luche por eso Luche por eso Y aleje de eso Haga usted Corta Haga usted Póngase el hogar Usted es hija de Dios Hijo de Dios Y arregle eso Porque le afecta a usted Hermano Le afecta a usted Los demonios Están dando vueltas Ahí Le afecta a usted Y te puede obrar Lo que sea Pero los demonios Están ahí Porque usted Está en un ambiente Eso yo le digo Ambientes tóxicos Ambientes Hay muchos hogares Hoy en día Hermano En donde la palabra Donde Los que saben Pura palabra De maldiciones Hay Entre esposo Esposa Hijos Hijas Y eso está atando Atando Le voy a colocarte Un video Le voy a colocarte Un video Ok Saludos a Ingrid Hermana Ingrid Yo la bendiga Hermana Ingrid Ingrid Está conectado De mano Iván Que yo Así que Hay gente Que está buscando En YouTube Pero no en YouTube Es mi canal Es mi página Aquí Perdónen Le voy a colocar Un video A ustedes Un video Ustedes Donde ustedes Van a ver Lo que usted Estuvo diciéndole Recuerde Recuerde Que aquí Estamos hablando Todo con base A la palabra De Dios Y también A los testimonios A la experiencia Que hemos querido Nosotros Durante estos años Que hemos estado En este ministerio Que todo Acuerdo La palabra De Dios Entonces Estamos hablando Aquí es Con base Cosas reales Que está pasando Cosas reales Que está pasando Amén Entonces Para ver Ok Carlos Daniel Incluso me pueden saludar Sí Perfecto Aquí está El hermano Pastor Carlos Canegra De México Saludos hermano Luis Arispe También de España Hermano Uber O sea Hay mucha gente Hermano Uber Carmen Saludos a todos ustedes Hermano Para la gloria de Cristo Lo van a enviar Ustedes Vean Por favor Este 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 Testimonio Real Que pasó Que pasó En Aquí En Con nosotros En la iglesia En este ministerio O la gloria de Jesucristo En la iglesia